Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. No nos dejes caer en la tempración y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tempración y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tempración y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tempración y líbranos del mal.